El ex presidente Peña Nieto no se le va a buscar de ninguna manera porque no hay ningún tipo de vínculo que llegue por parte de la maestra él. Creo que es muy importante el que se esté poniendo en práctica este mecanismo de participación de los que están acusados por presuntos delitos para que actúen como testigos y de esta manera se conozca más sobre la corrupción y se castigue a los responsables. Todo esto a cambio de reducir penas o tener consideraciones para quienes están siendo acusados por estos presuntos delitos. Creo que es muy bueno el que se utilice este mecanismo. Nada más que debe de procurarse primero el que no signifique acusar sin fundamentos, sin pruebas, que no sirva este mecanismo para fabricar delitos porque también eso es una injusticia.